Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Todo depende del momento en que estés viendo este video, ¿bien? Ok. En este video lo que voy a comentarles era, hoy particularmente una persona en comentarios me había dicho lo siguiente. Vamos a eliminar un poquito esto, ¿eh? Ok. Hola Darío, yo de nuevo. Esta vez me preguntaba si podías fijarte en la página de TOT, computación y filtrar por aquí, 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 por aquí. Con el presupuesto de 800 dólares, gracias Crack. Y vamos a volver a este caso. Este era el caso puntual, ¿bien? El presupuesto que me habla particularmente es el inconveniente, es el presupuesto... Bien. Vamos a conectar el tema. Bien. El presupuesto que me habla particularmente es un presupuesto que yo lo había hecho en tiempo, que era de 800 dólares. Entonces, está aquí. Por supuesto que poníamos una AMD Ryzen 3200, 2200, una MSI B450, un kit de dos memorias de 8 GB a 3000 MHz, un disco SSD de 480, y una fuente Kogar de 500 Watt, y en este caso también nos ponía una ASU actual de 1650, normal, ¿bien? Y este, lo que él quiere comparar es con esto, ¿bien? Yo particularmente hice esto acá con unas anotaciones de... Estas tres cosas, para mí, son las cosas que están bien, y los que están marcados, en este caso, son las que están mal, básicamente. Bien. En este caso, particularmente, lo que es el gabinete, la fuente y la gráfica son equivalentes, básicamente. Porque es un gabinete Kogar de una gama buena, una gama de entrada, básicamente. Una fuente, incluso, creo que es la misma. Y lo que tiene que ver con la gráfica es la misma. Bien. ¿Cuáles son los cambios? Los cambios que, a mí particularmente, los que más me molestan son este de aquí. Los que me molestan, particularmente, que no me gustan para nada, y les voy a explicar por qué, son la mother, la memoria y el disco. Son los cambios que a mí me molestan en este, lo que no me gustan en este ensamble. Bien. Empecemos diciendo que aquí nos ponen particularmente un Ryzen 5 2600. Lo más acaso es que es superior al 2200 que yo le he apuesto. Bien. Pero esto tiene la explicación, básicamente. Y es que los Ryzen 5 2600, a día de hoy, son proveedores de generación anterior. Porque ya están los 3600 que valen... Lo que valía en su momento, los 2600, a día de hoy, valen 3600. Entonces, los 2600 bajaron de precio, bajaron su precio. Bien. Mi rendimiento no va a ser igual al 3600 con el 2600. Pero bueno. Ok. Y en este caso tiene un turbo de 3.9. Bien. Va a 3.4 y a 3.9 son 6 núcleos y 12 hilos. Lo cual está bien. Está bien. Contra el procesador no tengo ningún problema, porque de hecho me gusta. Está bueno, es un buen procesador. Bien. Para mí el gran problema se presenta entre, primero que nada, la mother. Bien. Recordemos que yo le he puesto una B450. La B450 es una mother de gama media. En este caso tiene 4 DIMS de memoria. Tiene 4 DIMS de memoria. Bien. Entonces ocupamos 2 DIMS de memoria con un dual channel a 3000 MHz. Bien. Esta persona, este ensamble tiene una mother que tiene solamente 2 DIMS de memoria. Y utilizan una sola, bien, con 8 GB de memoria. Con una memoria de 8 GB a 1666. Entonces, si tú quisieras equiparar con el presupuesto que yo hice. Tendrías que pasar de esta única, poner una segunda de 8 GB a la misma frecuencia para que funcionen en dual channel. Y ahí ya te quedarías, básicamente, te quedarías en el límite de lo que puedas hacer. Ya básicamente no podés aumentar más. Porque para aumentar tendrías que eliminar, en este caso tendrías que sacar en las memorias. Bien. O sea, acá ahora tenés 8, vas a poder poner 16. Y cuando quieras pasar 16 a 32, por ejemplo. Vas a tener que cambiar las 2 DIMS de 8 que tenés por 2 DIMS de 16, por ejemplo. En cambio, de la forma que yo tenía, la B40 yo la pensé de esta forma. Tú tenés un dual channel de 16 ahora. Y a futuro vas a poder poner otro 16 más. Que en este caso sería a través de otras 2 DIMS de 8, por ejemplo. Entonces podrías tener 32 GB. Dos dual channel de 16 GB, por ejemplo. ¿No? Entonces, esta limitante sería, en principio sería la madre, sería por eso. Por el hecho de que lo máximo que vas a poder poner son 16 GB. A no ser que vendas esta de 8 GB y compras otra 2 de 16. Para ser ejemplo, para llegar. ¿Entiendes? La madre está limitando bastante. Con respecto al presupuesto que yo te hice. Bueno, ok, impecable. Tú querés, ok, a futuro le pones, ahí vamos con la memoria. Tú a futuro le pones otra memoria de 8 GB. ¿No? Porque tú querés, bueno, ok, yo quiero ponerle 16 GB. No me molesta tener una 320, pero yo quiero ponerle 16 GB. Bien, no me molesta la madre. Descartamos la madre en este momento. De momento, lo vamos a hacer, lo vamos a descartar la madre. No la ponemos como mala, sino que la dejamos como... Ok. Qué bueno, que está. Aceptamos el hecho de que, bueno, ya sabes que no vas a poder mejorar mucho más a futuro. Dejamos esto como algo que no sea malo realmente, ¿no? Ok. En cambio, lo que hacemos, bueno, entonces, pero ¿cuál es? Acá vamos a encontrar con el limitante de la memoria. Nosotros hicimos un dual channel de 3000 MHz. Tengan en cuenta que las memorias al trabajar en dual channel, lo que hace es que se está sumando las velocidades. ¿Qué pasa? Yo trabajando 2 de 3000 MHz estaría trabajando a 6000 MHz más o menos las memorias. ¿Bien? En realidad no estás trabajando a 6000 MHz, estás trabajando un poquito menos, ¿no? Pero además de tener una velocidad más alta, tenés 2 DIMMs. O sea, tú lo que estás haciendo es que estás enviando la información a un DIMM y al otro al mismo tiempo. Porque la máquina te lo renuncio como que fuera uno solo. Así es como funciona en dual channel. En dual channel lo que hace es que yo tengo dos memorias, pero como trabajan en conjunto, yo mando información para esta memoria y mando información para la otra memoria. Entonces, las memorias en dual channel no solo que son más rápidas, sino que son más eficientes porque estás dividiendo la información, la carga. ¿Bien? Entonces, el detalle es el dual channel, lo que hace particularmente es que tú con un dual channel lo que vas a tener es que vas a tener latencias bajas. Por ejemplo, yo seguramente podría poner esta memoria, por ejemplo, podría lograr una velocidad buena, con esta memoria seguramente. El detalle es que no me dice qué memoria es esta tampoco. No me está dando idea de que me dice DDR2616. Pero no me está diciendo si esto es una memoria... Vamos a borrar acá. No me está diciendo si esto es una memoria genérica o si esto es una memoria disipada. Eso también es un punto a tener en cuenta. Porque si yo tengo una memoria disipada, 1626, con la latencia baja, seguramente voy a poder subir un poquito esa velocidad. Y recordemos que hay un problema muy grande con esto de aquí. Esto de aquí. ¿Qué es un procesador AMD Ryzen? Los Ryzen son procesadores que tienen dos bloques de memoria. O sea, son dos chips internamente dentro del procesador. Dentro de... Tienes dos CPU que tienen cierta cantidad de hilos y cosas por ti. ¿Bien? El detalle es que la conexión entre esos procesadores es a través de una conexión que se llama Infinity Fabric. Infinity Fabric funciona muy bien a frecuencias muy altas de procesador. De memoria. Pero no funciona tan bien con memorias en un solo DIM. Y no funciona también con memorias a bajas velocidades. O sea que, si tú tenés que elegir entre comprarte dos memorias de 8 GB pero a frecuencia baja o comprarte una sola 16 pero a frecuencias altas, preferí siempre el Dual Channel. ¿Bien? Si yo tengo que elegir entre 8 x 2 a 2666 o 8 o 16 GB pero una memoria alta, una frecuencia alta, preferí el Dual Channel. Pero ese es el detalle. Acá tenemos el detalle con el procesador. Es un procesador que, ya digo, la conexión entre los propios procesadores se hace a través de la memoria. Entonces, este tipo de procesadores van a funcionar mucho mejor con un Dual Channel. Entonces, esto sería el primer detalle a tener en cuenta. ¿Podés comprar esta máquina? Sí. Pero hacete la idea de que en algún momento vas a tener que poner otra memoria sí o sí. ¿Bien? Para sacarle el mayor jugo a esa memoria, a este ensamble, vas a tener que poner algún día, vas a tener que poner otro solo DIM de memoria. De ser posible, igual es un DIM exactamente igual. Y yo todo esto estoy asumiendo en el caso de que esta memoria aquí no sea una memoria normal. Sino que sea una memoria de unas tendencias más o menos buenas. Pero yo considero, pienso que para este ensamble van a poner unas memorias disipadas, algo crucial o una memoria Kingston o algo por el estilo. Supongo yo. ¿Bien? Pero aquí teníamos, este para mí particularmente es el verdadero problema de este ensamble. El verdadero problema de este ensamble sería el disco duro. ¿Bien? Esto es un disco duro, exactamente, que es un disco duro. Porque tú tenés un procesador de 12 hilos y 6 núcleos, tenés 8 GB de memoria, y tenés una gráfica que es una de 650, ok, vas a pretender jugar para jugar, si es para jugar videojuegos, ¿bien? O sea, es para gaming. Bien, los restos componentes estarían bien, sacando esas pequeñas detalles. Pero el detalle es que, cuando tú vayas a cargar, cuando tú vayas a iniciar un juego, al tener un disco duro, un disco HD, los tiempos de cargas van a ser más altos. ¿Bien? Entonces, no sirve de nada, en este caso, tener una gráfica de 4 GB, tener una buena cantidad de memoria y un procesador grande, si tú, cuando vas al momento de hacer volcados de información del disco hacia la tarjeta gráfica, vas a dar un retraso, en este caso, por la velocidad del disco, por las instantes de los discos mecánicos. Entonces, lo único, yo particularmente, lo único que no perdono en este ensamble sería que tenga un disco duro de 1 TB, que sea rígido. Yo ya he dicho, en otros momentos, que para mí, el disco rígido es un disco secundario. Tiene que ser un disco secundario. Porque, un disco donde tú almacenes de información, pero no donde está el sistema operativo, ni donde están los juegos principales. Por eso, yo particularmente, en este otro presupuesto, en esta otra versión del presupuesto, yo había puesto un disco de 480 GB. En este caso, no es un disco, sino un almacenamiento SSD. Porque yo pensé que era una computadora para jugar, entonces ibas a precisar bastante espacio para instalarle juegos. ¿Bien? Y por eso yo puse 480 GB y no puse una de 120, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, más o menos, vamos a ir haciendo un resumen. Cosas que yo no le puedo perdonar. La madre te la puedo perdonar, porque no vas a tener más ampliación. O sea, te va a limitar lo que tú puedes mejorar la memoria a futuro. Vas a poder poner otra de 8 GB más y tenés 6 GB de memoria. Bueno, es perdonable. La memoria a bajas frecuencias es perdonable también, porque cuando tú pagas un dual channel, puedas hacer un dual channel, vas a tener un poquito mejor de eficiencia y seguramente toqueando algunos niveles, subiendo un poquito las frecuencias, vas a tener un buen remedio con ese apresador. Lo que para mí no es perdonable es el disco duro. En este caso, para mí lo que no es perdonable es el disco duro. Entonces, ¿vale la pena? Sí, pero el detalle es que este ensamble por 750 dólares, yo el único cambio que daría, yo particularmente le diría, cambiame si te cobro por un... O sea, o decirles, no sé, para 750 dólares yo te puedo gastar 800, bueno, poneme, por estos 50 dólares poneme un SSD como principal, ¿bien? Y que el disco duro déjamela como secundario. Ese es el único cambio que yo le haría. Después ya el resto de las cosas es una cuestión de economía y yo la entiendo. Yo ya, en este canal ya hemos hablado bastante acerca de que muchas veces es preferible algo barato, que rinda bien, por una cuestión de precio, de costo-beneficio, ¿bien? Entonces, yo traté de hacer este presupuesto aquí, no es un presupuesto de costo-beneficio, sino que es un presupuesto con componentes de buena calidad, que yo obviamente considero que van a dar un buen rendimiento igual, pero... Básicamente es esto. Esto particularmente es un ensamble económico, con buenas prestaciones, pero el único detalle que yo le haría particularmente sería eso, cambiarle. Esto ya quedaría en tu opinión, ¿qué hacer? Cambiarle primero, cambiar, o... Por esas 50 horas de diferencia, decirle que te pongan un disco duro más grande, por ejemplo, o en este caso decirle que te pongan una memoria, otra de memoria igual. Vamos a ver, por ejemplo. Aquí tenemos. El detalle es esto, detalle es que ellos en 8 GB te pueden haber puesto, por 8 GB te pueden haber puesto una de estas, por ejemplo. Una de estas, o una Team Elite, por 2666, por ejemplo. O te pueden haber puesto una Crucial. Si te pusieron esta Crucial, que vale 45, 46 dólares, bien. Tú puedes decirle, está, dame por 45 dólares más, poneme otra Crucial, poneme las dos memorias, de 8, por ejemplo. O por los mismos, los 50 dólares que habría de diferencia, le puedes poner, en este caso, puedes ponerle un SSD, bien. que sería, por ejemplo, este. Un Crucial BX 500 de 240, por ejemplo. Y ahí, más o menos, yo pienso que con esos dos cambios, o la memoria, poner una segunda memoria de 8 GB, o cambiar el disco, o poner el disco duro, cambiar, empezar por un disco SSD, ya vas a notar, vas a estar mucho más cerca del presupuesto que yo te di, en cuanto al costo, y el rendimiento va a estar muy similar, bien. Porque, bueno, detalle también, da, pero, tú le pusiste un 2200G, es que realmente, para esta, para esta gráfica, no vas a precisar más, para una 1650, de 4 GB, no vas a precisar más que un 2200G. Como mucho, precisaría un 2400G, que es un procesador de 6 núcleos, perdón, de 8 hilos y 4 núcleos, pero más allá de eso, no vas a precisar, a día, por lo menos, actualmente no. Y con este ensamble, a futuro, puedes poner un procesador más grande, ¿no? Pero bueno, eso sería mi opinión, acerca de este ensamble, pero bueno, ya le digo, como siempre les digo, estos son datos, es una opinión, a tono personal, totalmente, y yo te doy la opción ahí, no es que te estoy diciendo, que esta es la verdad, ni mucho menos, simplemente te doy, tú me pediste una opinión, acerca del ensamble, yo te estoy dando la opinión, mi opinión sincera, ¿bien? Ahora sí nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.